¿Tú nos castigarás? Todo lo que se identifica y te vuelve especial, vive... No puede ser... Todavía es... El Chavo Animado, lunes, miércoles y viernes, por Bit.me, reto aceptado. ¿En serio? La progresión armónica es muy similar. Y las Dazzling están detrás de la vuelta del tiempo. No es excusa para una composición mediocre. ¿Ahora qué vamos a hacer? Imaginación no tiene límites. Nuestros pases son solo para el segundo día y tú no eres VIP. Tú eres VIP. Es ir detrás del escenario. Nuestros pases son solo para el segundo día y tú no eres VIP. Tú eres VIP para mí. Todo lo que se identifica y te vuelve especial, vive aquí. Bit.me, eso que te hace ser. Su imaginación no tiene límites. Ya está listo el Switch. Y tampoco sus aventuras. Déjenme la cámara. No la vayas a dejar caer porque es muy delicada. Diviértete con El Chavo Animado, lunes, miércoles y viernes, por Bit.me, reto aceptado.